Música Hola que tal, nosotros somos Ensamble Fusion y estamos aquí en el programa Jamion Room Música Tenía ganas de tocar un poco de bossanova y géneros así pues caribeños y pues habíamos quedado de acuerdo en algún día hacer este grupo nunca se llevó a cabo, surgieron muchas cosas, él tenía su banda yo pues tocaba en otros lugares, pues todos somos de muchas otras bandas atrás y pues hasta que ahora poco se dio la oportunidad y comenzamos a tocar Música La primera rola se llama Si sueñas como yo sueño esa canción ya la tenía hecho hace mucho tiempo, la tocábamos en versión reggae con una banda que yo tenía, se llamaba Aura y pues nunca la grabamos, nunca la promovimos, solo la tocamos una o dos veces y la rola quedó en el aire, eso fue hace que será cinco años pues hay personas o almas que ven la vida similar a la de otras personas si sueñas como yo sueño es si ves las cosas como yo las veo si entiendes las cosas como yo las entiendo, pues puedes estar conmigo no era dirigido en especial, pero pues tal vez era un llamado ¿no? Tres, dos No me pidas que me aleje de ti Así No quiero olvidar tu sonrisa, no quiero dejar de reír Duerme Así Duerme Así Muéstrame un camino más grande que el de este lugar Donde pueda dejar mis cenizas, donde pueda dejar de llorar Si sueñas así Puedes quedarte conmigo Si sueñas así Mira como el sol calienta mis pupilas Nada me hace llorar, el dolor en humo escapará Así que no me mires de tan lejos Así que no me mires de tan lejos No me dejes solo otra vez Si sueñas así Si sueñas como yo sueño Puedes quedarte conmigo Si sueñas como yo sueño Puedes quedarte conmigo Puedes quedarte conmigo Puedes quedarte conmigo Tú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que no me mires de tan lejos No me dejes solo otra vez Si sueñas como yo sueño Puedes quedarte conmigo Si sueñas como yo sueño Puedes quedarte conmigo ¡Gracias!